...conocida o polvo de amor. No le lo conoce a su padre. ¿Vive sola con su madre? No, conozco a Lisa, que es tonto del culo. Yo nunca he visto a mi padre. ¿No? No. Yo tampoco. Tampoco. Es que mi madre es actriz. ¿Actriz de cine? Porno. Me gusta. Pues lo dejo el año pasado. Conocí a un tío alucinante que al principio era un cliente y se quedó tonta por él. Ahora vivimos juntos. Ese tío la ha retirado. ¿Eso suena bien? Es el tío más dulce y más tierno y con el mejor corazón que hemos conocido nunca. Y encima está muy bueno. Es súper sexy. ¿A ti también te gusta? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Se me nota? ¿Cuánto te gusta? Vale, déjalo. ¿Te lo harías con él? No. Es el amante de mi madre. Pobrecita, por una vez que se enamora. ¿Y tú crees que a él le gustas? ¿Y si te lo propusiera él y tu madre nunca se enterara? ¿Sólo una vez? ¿De prueba? ¿De prueba, no? Esto se queda entre tú y yo, no lo va a saber nadie. ¿Sólo una vez?